El Corrido de Más Caro El Corrido de Más Caro Las canciones tuyas son como serie de Netflix La verdad que, fíjate que la historia de este personaje Desde que salió esa entrevista de YouTube Como que empezó a escucharse un poco más Y ahora vienen las series de Narcos y todo eso Y ya como que el mundo sabe más de lo que es este tipo de personajes Gerardo, pero ¿por qué no cantarle al amor? ¿Por qué no cantarle a una rosa? También A un amanecer También, viene de eso también En este disco viene un tema muy bonito que se titula Callada Viene una canción que se llama Esa Noche Dentro de algunos otros temas que vienen Como Otra Borrachera, que es el sencillo Tenemos la versión banda y la versión mariachi No, también, también vienen de amor Y vienen algunas de Cortavena también O sea, Más Caro, Callada, Esta Noche, Borracho De todo hay Borrachera De todo hay Hablemos de Premio Lo Nuestro Una premiación de la cual tú has sido parte en estos 32 años También te veremos brillar ahí, ¿no? Así es, la verdad, estoy muy contento de estar de regreso por acá en Premio Lo Nuestro Siempre estar por acá en Miami Pero sobre todo en esta gran fiesta, ¿no? Que tengo muy bonitos recuerdos de mi carrera Años atrás Tengo ahí en mi casa algunos premios también De Premio Lo Nuestro Y pues contento de poder estar por acá nuevamente Oye, me estás en una etapa muy importante, ¿no? Una etapa madura Una etapa en la que eres papá Háblame de Santiel Y para cuando Santiel ya tendrá hermanitos Eso es, ahí está buena la pregunta La última pregunta fue la buena La última no, le faltan más preguntas Fíjate que muy, muy agradecido con Dios Ha sido una bendición para mí Esta personita que llegó a mi vida Me ha cambiado todo, la verdad Miro las cosas muy diferentes Ahora que regreso a casa Pues regreso con más emoción, ¿no? De todo el tiempo volverlo a ver Y he tenido experiencias muy bonitas hasta ahora Ya está por cumplir sus tres añitos Y ahorita los dos es una locura También hay cambios en el plano profesional, ¿no? Tiene una nueva disquera Así es Tiene nuevos representantes No terminaste muy bien con tu anterior representante ¿Hubo demandas? Yo pienso que todo salió bien, ¿no? Porque hubo un cumplimiento Una amistad de muchos años De mucho trabajo Muchos éxitos Para mí yo creo que fue Fue una entrega mutua, ¿no? De tanto como la disquera Como yo como artista Y mi carrera, ¿no? Y nada, ¿no? Yo pienso que hay que seguir adelante, ¿no? Y dar esos pasos, ¿no? Para poder crecer Una de las cosas que tu ex representante alegaba Era de que tú preferías que se te pagara en cash ¿Eso es cierto? Esas son cosas que ellos estuvieron divulgando Después de mi salida Son cosas que yo esperaba en su momento, ¿no? Que ellos hablaran este tipo de cosas Y que hicieran disparates hacia mí Pero bueno, o sea Yo no le veo nada de malo Si recibes un dinero cash No tiene nada de malo Mientras todo esté bien Estés trabajando bien Estés haciendo las cosas bien, rectas Yo no le veo nada de malo Más bien era como el morbo, ¿no? De probablemente confundir O no sé, no sé Lo desconozco Desconozco la verdad los disparates Porque yo dentro de mí Y mi persona Yo siento que todo estuvo bien, ¿no? ¿Cuánto afectan estos asuntos legales En tu plano profesional como artista? Fíjate que no, no, no Me ha afectado He sido Ahora sí que muy, muy, muy Muy claro conmigo mismo, ¿no? Y he separado He separado todos los Los rollos legales Incluso los negocios Y otras cosas, ¿no? Que a veces es importante Separarlas de la carrera De los proyectos Para que cada Ahora sí que cada Cada cosa que vaya sucediendo Dentro de mi carrera Tenga ese enfoque, ¿no? Y ese cariño Y ese valor, ¿no? Nos enteramos que vendiste tu casa En Los Ángeles Y ahora radicas en México No, no Fíjate que ahí mismo Me mudé por ahí Por ahí Por ahí me mudé Y tengo unos días Que estoy de regreso En mi nueva casa ¿Cuándo nos invita un asadito? A ver cuándo nos aventamos uno La verdad que sí Y estoy contento, ¿no? Estoy arrancando el año fresco Con todo nuevo Se podría decir Nuevo equipo Aunque ya tenía tiempo, ¿no? Que estábamos trabajando con Sony Que todo el tiempo Nos han estado apoyando Durante muchos años En mi carrera Pero Como tú lo mencionabas Tengo un nuevo equipo Alrededor de mí Y están pasando cosas nuevas